Gracias Carla, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer la Federación Mexicana de Fútbol presentó en una ceremonia pues un nuevo diseño de logotipo o del escudo que portará la selección mexicana. Y vaya cantidad de comentarios encontrados, sobre todo algunos pues aplaudiendo el diseño, otros diciendo que está verdaderamente espantoso. Este es el pasado, el que ve usted en su pantalla del lado izquierdo, el del lado derecho es el nuevo, que es este. Es un águila ahí medio extraña, encima del balón, con la palabra México abajo. A algunos les gusta porque dicen que pues ya es algo más contemporáneo, más actual, más moderno y que ya dejaron atrás el escudo pasado que se veía demasiado retro. Para algunos deberían de haberlo modificado el retro, el pasado de la izquierda y hacerlo más de una forma pues actual, actualizarlo simplemente. Y bueno, para muchos o la mayoría no gustó este nuevo diseño que es el nuevo escudo que portarán todas las categorías de la selección mexicana, tanto maronil como femenil, para sus próximos compromisos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022. Así las cosas con la selección mexicana en este cambio de imagen, cambio de escudo que pues causó controversia y opiniones encontradas. Y vámonos con lo que sucede también en torno a las convocatorias y es que pues este futbolista que es Marcelo Flores, tiene apenas 18 años y es un futbolista que puede ser elegible por Inglaterra, por Canadá y por México. México y México toma ya la delantera, ha jugado en las categorías inferiores de la selección mexicana, estuvo en el proceso de Lucho Pérez con la selección sub-20, pero ahora ya fue llamado a la mayor y aunque todavía no se da a conocer la lista de convocados, es un hecho que estará en el próximo partido amistoso de México contra Chile, porque su propio equipo, el Arsenal de Inglaterra, confirmó el llamado del juvenil A a la selección mayor. Ahí está el comunicado que manda las academias del Arsenal oficial, así que pues parece ser que toma ventaja la selección mexicana para quedarse con este talentosísimo jugador mexicano delantero o medio ofensivo que podría estar jugando ante la selección roja, la selección chilena. Y bueno, pues también la selección femenil tuvo actividad, un partido de preparación, partido amistoso, que terminó cero por cero y vemos la escuadra que pues tuvo este partido, una gran cantidad de presencia de jugadoras de Tigres femenil para este segundo partido amistoso que tuvo la escuadra mexicana. Y vemos también a Rebeca Bernal de la Rayada, Nancy Antonio, la verdad es que una selección plagada de jugadoras de equipo Regis y tuvo un gran resultado este empate cero por cero porque empataron contra Canadá, que es la actual escuadra campeona olímpica, así que viene de menos a más la selección mexicana y nos esperan cosas verdaderamente positivas con ellas. Y bueno, pues se llegó el día, arrancan los partidos de semifinales, hoy juega el equipo de Tigres, el partido es hoy a las nueve de la noche, la escuadra que dirige Piojo Herrera estará enfrentando al conjunto de los Panzas Verdes de León, el primer partido, lo sabemos, es en la cancha del Estadio Universitario, si usted va a ir tome tiempo porque es entre semana, va a haber algo de tráfico y la verdad no queremos que se pierda ni un solo instante de este encuentro. Habló Miguel Herrera, el Piojo comenta sobre el actual técnico del equipo de las Panzas Verdes de León, que pues es Ariel Holland, un técnico que llegó apenas esta temporada y tiene su equipo en la antesala de la final. También llegó un equipo que estaba bien diseñado, bien armado, el técnico que se va, me parece que a ustedes son los primeros que les extraña porque se va Nacho, Nacho dando resultados, siendo campeón y se va de León. Entonces el equipo estaba bien diseñado, estaba bien armado, no es que agarra un equipo en proceso de formación, lo mismo que me ha pasado a mí, agarra un proceso también, un equipo bien diseñado, bien armado, apuntalándolo, no, eso no quiere decir que no sea un buen técnico, me parece que sabe armar bien los grupos, ha trabajado bien donde se ha parado y bueno, pues ahora tiene a León peleando una semifinal, no, he estado más sereno en la banca también. Hay las palabras de Miguel Herrera que pues como que demerita un poco el trabajo de Ariel Holland diciendo que agarró un equipo pues ya armado con lo que había dejado Nacho Ambris, pues a Miguel le tocó lo mismo al agarrar un equipo ya bien armado por Ricardo El Tuca. Perretti, Holland, llegó a la ciudad el día de ayer junto con su equipo, estuvieron ya, pues durmieron esta noche de ayer en la ciudad de Monterrey para el partido del día de hoy. ¿Qué fue lo que dijo a su llegada el técnico de León? Escuchemos. Bueno, yo creo que el partido va a estar claro, si el Tigres piensa en el arco rival y nosotros también, vamos a ver en ese duelo quién es el que puede imponer las condiciones. La localidad siempre es importante porque Tigres tiene una gran afición y una afición muy entusiasta, pero adentro de la cancha somos 22, son 22 los futbolistas más los entrenadores de cuerpo técnico y eso ahí es donde hay que tratar de que cada uno pueda hacer de cada lugar lo mejor posible. Ahí en las palabras de Ariel Holland, técnico de León, esto es con referencia a todo lo que se viene en la liguilla del fútbol mexicano, hay algunos equipos que ya están pensando en la planeación para el siguiente torneo como Rayados, que suena el caso de Rodolfo Pizarro para regresar, de Jonathan Dos Santos, Cabecita Rodríguez, se habla de que podría ir del Cruz Azul al equipo del Toluca, al intercambio de Antuna y Córdoba entre Chivas y América, todo eso, el fútbol de estufa, es lo que se está también hablando con los equipos que ya no tienen participación en la fiesta grande. Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a poner serios, algo delicado, una situación que el día de ayer empezó a trascender en redes sociales y es que ¿se acuerda usted del Chango Moreno?, este futbolista argentino que militó en equipos como Necaxa, como el América, el San Luis, Tijuana, entre otros, bueno, pues está grave, se están pidiendo donadores de sangre y plaquetas para el exfutbolista argentino que tuvo una carrera exitosa en México, el club Necaxa lanzó este comunicado a través de sus redes sociales y es que Alfredo Moreno fue operado y durante su operación los doctores detectaron que tenía un tumor maligno que tuvo que ser retirado y necesita transfusiones sanguíneas y pues la gente, todos los aficionados, todos los que idolatraban a este futbolista, vean hasta Boca Juniors porque jugó en Boca, también le manda este mensaje con la pancarta, esa fuerza chango y ojalá que se recupere, ojalá que encuentre el apoyo de los aficionados, tantas alegrías les dio el Chango Moreno a los aficionados, ahora le toca a los aficionados, a toda la afición devolverle un poco de lo que dio el Chango como futbolista y ojalá que pueda recuperarse. Y bueno, pues también a nivel internacional en Sudamérica han dado a conocer la noticia de que Néstor Pekerman llega a la dirección técnica de la Vinotinto, será el nuevo técnico de la selección venezolana, ahí vemos las imágenes de la presentación, Pekerman que tuvo un paso en el fútbol regio, ¿se acuerda usted? Si no se acuerda yo se lo digo, Pekerman fue técnico de Tigres y pasó sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, la verdad, en su estancia en el equipo de Tigres, pues es el nuevo técnico de la selección venezolana. Llega Néstor Pekerman acompañado de su cuerpo técnico por Patricio Camps, Leandro Cufré, este que fue jugador del Atlas, Fernando Batista, que son parte de su cuerpo técnico junto a Pascual Lescano como manager de selecciones. Así que una nueva era es la que busca hacer la Vinotinto para poder asistir a una Copa del Mundo. Y bueno, pues también quien sigue demostrando tener un gran corazón, que no solamente es bueno con los guantes puestos, sino también para ayudar, es Saúl El Canelo Álvarez. Y es que una vez más una persona necesitada de apoyo económico para una operación, pues trató de contactar al Canelo. Canelo vio su mensaje en redes sociales y dijo, pásenme un número telefónico para ayudar. Y es que aquí Lalo's Boxing, arroba Lalo's Boxing, publicó este video donde dice, Raza, ayudemos a que este mensaje le llegue al Canelo. Ella es Carla Vanessa Martínez Cruz, que tiene 15 años y necesita una operación de pulmón de emergencia. Y pues obviamente no tiene las facultades económicas para poder pagar todo este proceso quirúrgico y demás. Y el Canelo ya se apuntó, pues vio la petición de ayuda y dijo, por supuesto que sí. Y una vez más el Canelo a través de sus redes sociales muestra este lado humano que tiene de tantos millones y millones que ganan las peleas, pues dando un poco de todo ese dinero a la gente que lo necesita, que lo busca y que recibe el apoyo del mejor peleador, boxeador mexicano, libra por libra, Saúl El Canelo Álvarez, que demuestra tener un gran corazón. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.